Si necesitas manejar ante una urgencia o necesidad, debes tener tu licencia de conducir para evitarte problemas. Aquí te dejamos el paso a paso para obtenerla por primera vez o renovarla. La licencia tipo A es la más común y permite manejar autos particulares o motocicletas. Para tramitarla, debes ingresar a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Da clic en la opción Tránsito, selecciona Licencia A Automovilista por 3 años, Expedición y Reposición e imprime tu línea de captura. Para 2023, el costo de la licencia es de $989 pesos. Realiza tu pago en los centros de servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas, en bancos o tiendas de autoservicios autorizados. Una vez que tengas tu comprobante de pago, puedes ingresar a la página de la Secretaría de Movilidad o acudir al centro de servicio de tesorería más cercano a tu domicilio para agendar tu cita. Vea tu cita presencial puntualmente con los siguientes documentos. Identificación oficial vigente, que puede ser INE, cartilla del servicio militar, cédula profesional con fotografía o pasaporte, comprobante de domicilio no mayor a 90 días y comprobante de pago. En la ventanilla, recibirán y revisarán todos tus documentos. La persona que te atienda emitirá y entregará la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad. Finalmente, te entregarán tu licencia. Si vas a renovarla, debes seguir los mismos pasos, pero a tu cita también deberás llevar la licencia vencida o próxima a vencer. Si la perdiste, debes presentar un acta circunstanciada del juzgado cívico. En caso de robo, lleva tu acta de denuncia ante Fiscalía Desconcentrada, antes Ministerio Público. Si no eres de la Ciudad de México, puedes checar los requerimientos para tramitar tu licencia de conducir en la página de la CEMOVI de tu estado.